Nos han dicho que somos irresponsables, que nos creemos invencibles, que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el futuro, de cambiar la historia. Pero lo que no nos han dicho es que nosotros podemos hacer la diferencia hoy. Frente al coronavirus, nos toca demostrar lo que podemos hacer, nos toca poner el ejemplo. Porque evitar la propagación del virus depende de nosotros. Quédate en casa. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos. Movimiento Ciudadano